¿Cuántos vienen? Vienen de las parroquias del decanato 6 que están comprendidas dentro del 9º distrito, o sea, Baca, Mocochá, Concal, Chechilu Pueblo, Ixil y Progreso. Cada parroco invitó a los candidatos a la alcaldía de todos los partidos. Por lo que yo sé, todos confirmaron su asistencia. ¿Cuántos más o menos son? Pues son, no todas las parroquias tienen candidatos en todos los partidos, ¿verdad? Pero estábamos contemplando un promedio de 15, 15 candidatos, ¿verdad?, confirmados. Y cada parroco le hizo llegar a sus candidatos unas preguntas, que contempla, se elabora, responda y no se pierda mucho tiempo. Se les va a hacer públicamente aquí y ellos van a responder exactamente lo que se les ha preguntado. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? El objetivo, pues, propiciar un mayor acercamiento entre los distintos actores políticos que van a estar trabajando en nuestras comunidades para promover, pues, colaboración común, ¿verdad? Tenemos al mismo pueblo, desde distintos ámbitos queremos lo mejor para nuestro pueblo. Y creo que en la medida en que nosotros conozcamos propuestas podemos también opinar sobre algunos aspectos de la vida de nuestras comunidades que merecen ser tomadas en cuenta. Y también para que, pues, animarlos a trabajar cuidando la paz, la unidad de nuestros pueblos, ¿verdad? En medio de este clima de violencia que hay y seguridad que hay en todo el país, creo que tenemos que construir nosotros la paz, incluso a través de los procesos electorales. ¿Es la primera vez que creo que se ve este ejercicio? Bueno, cuando las elecciones para la gubernatura hicimos un encuentro también en ese mismo lugar. Invitamos a los candidatos de todos los partidos. Fue un ejercicio democrático muy bonito, ¿verdad? Porque, pues, también ahí se dieron cuenta de que estamos interesados en el bienestar de nuestro pueblo. Que cuente con nosotros en todo lo que podamos apoyarlos para promover el bien común. Y que también cuando haya algunas deficiencias, estaremos los primeros en señalarlo, ¿verdad? Eso no quiere decir que vamos a quedarnos callados, sino que... Pero en este plan, como lo hacemos ahora, ¿verdad? De mucho respeto, de acercamiento, de cordialidad, de sinceridad, de honestidad. No decir las cosas a espaldas ni en otros foros, sino aquí, delante, delante. ¿Hay algún planteamiento formal, concreto, que tengan, en este caso, este sector de la iglesia, hacia ellos? Sí, bueno, prácticamente al final de todo. Les hemos propuesto allá lo que llamamos unas acciones sencillitas para promover la paz en el proceso electoral. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, pues, pedirles que sean respetuosos de las decisiones de los tribunales electorales. Que en sus campañas, pues, no haya ruido excesivo, ni descalificaciones, que no generen basura. Porque es lo que pasa siempre. Terminamos con pueblos ahí contaminados de tanta basura que dejan los candidatos. Que también haya entre todos ese deseo de realizar una campaña con propuestas, no con descalificaciones, ¿verdad? En fin, son doce acciones sencillitas, como le llamamos, que les vamos a invitar a que firmen y que tengan en cuenta en sus campañas. Y no vamos a invitar a que firmen co